En el mismo corazón de Chipiona, experimenta las sensaciones de la más completa ruta enoturística. Vive la historia y la cultura de uno de los mejores vinos dulces del mundo, el Moscatel de Chipiona. Museo del Moscatel, promovido por una bodega cooperativa que es una de las más antiguas de España... ...y la primera en fundarse todo el marco de Jerez. ¡Sumérgete en la historia! ¡Gracias!